Hola amigos de youtube, en este video continuamos con los desafíos diarios de la serie 18 de la temporada de primavera Hoy nos piden que enviamos un regalo a otro jugador Para hacer esto nos vamos al menú de pausa y luego nos vamos a la ficha mi horizon Y luego nos vamos a botín de regalo y aquí vamos a seleccionar cualquier auto que querramos regalar Yo les recomiendo que activen el filtro de duplicados para que no se queden sin el modelo del auto que van a regalar Y después nos van a preguntar a que jugadores le queremos regalar este auto Tenemos 5 opciones, ahí ya depende de ustedes que tipo de jugadores Y también nos van a preguntar que mensaje le vamos a poner a nuestro regalo Y también si vamos a poner nuestro gamertag para que los que reciban el regalo puedan identificar de donde viene Y bien amigos hemos llegado ya al final de otro video, yo me despido Recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente video Hasta luego